Hay cosas que hace nuestro cabello a diario que son completamente normales, que si no las sabes o si no las conoces, estoy seguro que te has asustado con ellas. Número 1. La caída del cabello. Esta es la más normal y común de todas, y que llega a preocuparnos a todos. Y lo vemos todos los días, en nuestras palmas, en nuestras manos, en la almohada, en la cama, en la regadera, que llegamos a preocuparnos hasta creer que nos quedaremos calvos. La realidad es que es una acción normal de nuestro cabello. A todos se nos caen en promedio entre 100 y 150 cabellos al día. Como te dije, te pueden caer en la regadera, en la almohada, al pasarte los dedos, o simplemente estás aquí parado y ves un cabellito que se está cayendo. Es una acción normal y natural que hace nuestro cabello, y que se nos caen cabellos que van a volver a nacer y crecer de forma natural. Así que no te preocupes si de repente ves muchos cabellos caer. Muy probablemente no te vas a quedar calvo por perder unos 100 cabellos al día. La piel muerta de nuestro cuero cabelludo. Yo sé que en ocasiones llegas a ver ciertos pedacitos de piel muerta en tu ropa o en tu almohada. Podríamos decir que es caspa, pero desde mi experiencia y mis conocimientos no lo llamaría como tal, porque no es algo que cause comezón, irritación, y estas pequeñas pieles muertas pueden ser ocasionadas por cuestiones del clima. Donde el clima comienza a ser más seco y a resecar el cuero cabelludo, y comienza a sacar más piel seca y muerta. Es como cuando te encuentras en un lugar muy frío y la piel de tu rostro se te reseca, salen pequeñas escamitas también. Lo mismo le sucede a nuestro cuero cabelludo. Y no importa cuántos cuidados llegues a tener con tu cabello o con tu cuero cabelludo, estas pieles muertas le salen a todos y a cualquier persona, sin importar el tipo de cuidado que llegue a tener con su cabello. Mi recomendación es mantener un lavado de tu cabello y tu cuero cabelludo constante con un shampoo libre de sulfatos, para que de esta forma no estemos resecando todavía más nuestro cuero cabelludo, logrando como resultado aún tener más piel muerta si lavamos nuestro cabello con algún shampoo con sulfato. Una muy buena opción que yo te puedo recomendar es el shampoo El Muchachón, que es libre de sulfatos, que no reseca y no daña tu piel, ni tu cuero cabelludo, ni tu cabello. Y ayuda mientras estás hidratando a tu cabello. Síguelo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Número 3 es la calvicie. Muchas personas al ver a alguien con entradas muy marcadas, llegan a pensar que se está quedando calvo esa persona. Cuando la realidad pudiera ser que así es su línea capilar de forma natural. O sea, el crecimiento de su cabello, la línea del crecimiento de su cabello, es así, normal y natural. No todas las personas tienen el mismo tipo de línea capilar redonda y perfecta y todo el cabellito va siguiéndose una línea perfecta. Algunas personas llegan a tener líneas y curvas naturales dentro de su crecimiento del cabello. Y eso no quiere decir que se estén quedando calvos. Por ejemplo, yo aquí tengo esta curvita que pareciera una entrada, pero en realidad así es la línea natural de mi cabello y no es una entrada. Y esto lo sabemos porque la forma y la línea del crecimiento de nuestro cabello se mantiene así por años. Incluso desde que somos unos adolescentes vamos viendo y definiendo cómo es nuestra línea capilar. Donde sí deben de preocuparse es cuando ven y notan que la línea del crecimiento de su cabello empieza a hacerse más para atrás o a deformarse con mayor facilidad y con mayor frecuencia en el transcurso de un año a dos años. Si dentro del primer año tu línea capilar se transformó por completo y ya no es la misma que hace unos meses atrás, entonces sí, ahí hay que preocuparse. Y si durante todo un año no se movió y siguió su misma forma como la has tenido siempre, entonces no te preocupes. Así es tu línea capilar. Los baby hairs o los cabellitos bebés. Este tipo de cabellitos los vemos principalmente en la zona de la frente y son esos cabellitos que apenas van naciendo o que se encuentran muy pequeños a comparación del resto de nuestros cabellos. Algunos barberos deciden cortarlos o quitar ese tipo de cabellitos para darle una continuación a la línea del cabello. Pero la realidad es que no se ven nada bien al momento que comienzan a crecer a los pocos días de que te los quitaron. Lo que yo te recomiendo es que no los toques, que no los veas y que los dejes ahí junto con todos los demás cabellos. No te los quiten y que al contrario logres integrar estos pequeños cabellitos bebés junto con el resto de tus cabellos en tu peinado. Y número 5. El cabello también envejece. Este es un tema del cual se habla muy poco, pero yo ya les hice un video donde estoy hablando de todo este tema. Pero en resumen con lo que les dije en aquel video es que la textura del cabello va cambiando conforme nosotros vamos envejeciendo también. El cuerpo y el volumen del cabello suelen ser muy diferentes al que teníamos hace 5 años atrás. Así que si en algún momento notas algo diferente en tu cabello comparándolo como lo tenías quizás años atrás o te quieres volver a hacer un peinado igual y que te quede exactamente igual como lo utilizabas años atrás y no te queda de la misma forma, es porque probablemente tu cabello envejeció. Al igual que tú y tu piel, tu cabello también envejece. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así sepas cuáles son estas 5 cosas que tu cabello hace de forma natural y no te asustes y no te preocupes. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram, TikTok donde por allá te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir para mejorar la salud de tu cabello. Y si hablar de salud y mejorar el cabello, el muchachón, un shampoo libre de sulfatos, de parabenos, de siliconas, de todos los químicos agresivos que nos dañan nuestro cabello, este shampoo es libre de esos químicos agresivos y está hecho a base de ingredientes naturales. Así que estás cuidando tu cabello con lo mejor, ayudándolo a hidratarlo, a suavizarlo, a darle brillo y a fortalecerlo para que no se nos caiga. Consigue tu shampoo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte muchachón porque yo sé que te gustan estos videos y ya te vi, estás viendo todos estos videos, mis videos y no estás suscrito. Así que pícale ahorita mismo que es gratis. Y dale like a este video si te gustan todos los videos sobre el contenido, hablándote del cuidado del cabello y todo lo que tienes que estar haciendo. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál de estas cosas que te acabo de decir en este video notas que hace tu cabello y no sabías que era algo normal. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Gracias. 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 Gracias.